¿Cuál es el acceso al RAFAN? Juan, acceso al RAFAN, contanos un poco en qué consiste esto. Bueno, nosotros planteamos, a través de una resolución del Tribunal de Cuenta de la Provincia de Buenos Aires, nosotros planteamos que los concejales tengan la posibilidad de tener una clave de acceso a este sistema, para que la gente sepa, el sistema de RAFAN fue implementado en 2001 en la Provincia de Buenos Aires, es un sistema a través del cual se centraliza todo lo que tiene que ver con la administración pública, con la compra, con los gastos, con la funcionalidad del dinero, todas las órdenes de compra, todo pasa a través del RAFAN, eso está obviamente en consideración con el Tribunal de Cuentas y con la Provincia de Buenos Aires, digamos, es para agilizar todas estas cuestiones, y nosotros lo que planteamos es que, tal como lo dice el Tribunal de Cuentas, pueda tener los concejales una clave de acceso durante el tiempo de mandato, solamente de consulta e información, para poder hacer una de las tareas que tiene el Legislativo, que es controlar y hacer un seguimiento a la utilización de los fondos públicos por parte del Ejecutivo, esto generaría transparencia y sobre todo generaría una mejor posibilidad de analizar la rendición de cuentas. Siempre al otro año se analiza la rendición de cuentas y muchas veces nos encontramos con cajas y cajas de papeles, personalmente me pasó este año, digamos, básicamente fue la primera vez que analicé una y la verdad que se hace bastante complicado en tan poco tiempo poder analizar todo, entonces está bueno poder tener esta posibilidad, ir viendo para ir haciendo una agilización en esto y creo que generaría claramente más transparencia y nos daría la posibilidad. Frente a varios pedidos de informe que hemos solicitado, ya casi llegando al año de la gestión, a los 10 meses y bueno, algunos se han contestado, algunos papeles han llegado, pero muchos de los papeles sobre licitaciones, sobre compras y demás no han llegado. Bueno, esta posibilidad lo pasamos a la legislación, lo vamos a tratar y me parece que es algo interesante para tener en cuenta. Cristian, también se pidieron algunos pedidos justamente del hogar, de ancianos. Sí, se han pedido informes en cuanto a la situación de la cooperadora del hogar de la tercera edad que nosotros acompañamos, en realidad yo acompaño desde mi bloque para ver en qué situación se encuentra, si va a ser esta la tesitura del gobierno municipal de no contar con esta comisión cooperadora que se viene desarrollando desde, han pasado todos los gobiernos democráticos del 83 hasta la actualidad, incluso que creo que se ha formado en los años anteriores, donde no han sido gobiernos populares democráticamente. Pedimos las aclaraciones del caso, los pedidos de informe y seguramente en esto nosotros vamos a manifestar lo que venimos sosteniendo, que es una cooperadora que lo hace honor, que tiene la vocación de servicio de poder ayudar y que lo ha hecho con todos los colores políticos. Así que vamos a esperar la comunicación para después hacer un análisis y defender la postura que creemos que es la correcta, que es no mezclar la política y sobre todo en una institución intachable como ha sido la comisión del hogar de la tercera edad. Bueno, también solicitaron el pedido de que la sala de vacunación del hospital municipal lleve el nombre de la recordada vacunadora que tuvo el hospital, ¿no? Sí, la verdad que bueno, creo que esto es algo que todos estamos de acuerdo, nosotros la verdad que como bloque, incluso muchos de nosotros con una relación personal muy cercana a Yuli, que la verdad que entregó su vida en el hospital, digamos que la verdad que creo que no hay familia de la acera que no haya pasado por las manos de ella, bueno, lamentablemente ante el fallecimiento, lo que planteamos fue que se le pueda poner a la sala de vacunación del hospital su nombre, para que quede plasmado para la historia de la acera el reconocimiento a ella y el trabajo que dio, así que sí, eso fue pasado a legislación, pero con el acuerdo de los bloques de poder establecerlo, así que es un reconocimiento para ella, como planteamos también la sesión pasada de realizar un homenaje, un reconocimiento al doctor Yuyo Langan, que bueno, se jubiló después de tantos años y la verdad que también es una persona que entregó mucho a la comunidad de la acera y me parece que son gestos que desde el legislativo en donde estamos representados todas las fuerzas políticas de la acera, es importante realizarlo porque valorizar el trabajo y el compromiso de tantos herenses es también fomentar que otros herenses sigan ese ejemplo y entreguen ese compromiso para el futuro.